Tocan a la puerta, ¿quién será? Es un libro que quiere entrar. Cuando le toquen la puerta, por favor, háblale, porque es interesante. Lean más los sonetos de Sor Juana, mujeres liberalistas. No, pues ahora sí estuvo bien, porque le das a Fondito y yo, bueno, ¿no quiere un libro? No, ya me dijo, no, es el Octavio Paz. Ah, no, pues muy bien. No, pues me parece perfectamente bien estar orgulloso del pueblo de Colima, ¿no? Del gobierno. Lectura para todos. Lectura para todos.